hola pasotas hoy es un día especial porque nuestro canal de youtube cumple cuatro años este año sí pero bueno la cosa es que hoy es un día especial es un día de celebración y tenemos una sorpresa para vosotros y es que tenemos una nueva versión de la mascota que es esta map y impresa en 3d qué os parece súper molona verdad con el cachibulico y todo parte de la sorpresa es que la rana el modelo en 3d va a estar disponible en la web de zingiverse el enlace en la descripción para que hagáis con ella lo que queráis está distribuida con una versión creative commons así que podéis hacer versiones de ella usarla en videojuegos o imprimirla y nos gustaría saber lo que hacéis con ella así que nos mandáis enlaces de lo que hagáis y eso pero no acaban ahí las sorpresas para celebrar los cuatro años las pruebas que hemos hecho mientras diseñábamos a map y en 3d que son estas de aquí las vamos a sortear este domingo en directo tenemos estas dos que miden cuando miden dani 10 centímetros si estas son dos ranas de 10 centímetros y tenemos estas mini ranas super cucas de 5 centímetros de alta así que si queréis una de estas ranas en miniatura lo que tenéis que hacer es ir a este vídeo en youtube y dejar un comentario entonces entraréis en el sorteo y el domingo en directo diremos quiénes son los ganadores en un directo de facebook así que ya sabéis entrar al vídeo en youtube y dejar un comentario diciendo yo quiero una rana vale pues eso es todo de momento pasatas nos vemos la no 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 Gracias por ver el video.